¡Hola amigos de YouTube! El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas flores de cempasúchil gigantes. Vas a necesitar 4 pliegos de papel de china o de seda, hilo o cordón y tijeras. Empieza tomando los 4 pliegos de papel y dóblalos a la mitad tratando de marcar el doblez para que se vea claro al desdoblarlo. Toma tus tijeras y corta sobre el doblez que marcaste. Muy bien, toma una de las partes, desdóblala completamente y vamos a empezar a doblar como acordeón. Lo puedes hacer al tanteo, en este caso me quedó de 4 centímetros de ancho. Hazlo en todo tu papel. Cuando hayas terminado, dobla tu acordeón por la mitad de ambos lados. Toma tus tijeras y corta unos triangulitos hacia adentro y justo en la marquita que te quedó. Hazlo por los dos lados. Ahora con un pedazo de hilo, doble de preferencia, amarre el acordeón por donde acabas de cortar. Apriétalo lo más que puedas. Cuando esté listo, vas a cortar las puntitas para darle la forma de pétalos. Para eso, puedes marcarte una guía como esta o hacerlo también al tanteo. Cuando hayas acabado, ábrelo. Ahí te vas a dar una idea de qué tan grande te va a quedar. Una vez abierto, ve despegando cada hojita con cuidado de no romperla. Y llévala tan al centro como puedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y haz lo mismo del otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, ya tienes tus flores de zempasúchil gigantes terminadas. Recuerda que si te gustó este video, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te espero en mis streams diarios en Facebook y en mis otras redes sociales. No te pierdas todos los videos del Maratón de Halloween. Yo soy Vania y nos vemos. Chao.